Tanto al director de Luz y Fuerza del Centro, como a los que estaban en la junta de gobierno de Luz y Fuerza para que entreguen los estados financieros y en estado en lo que quedó Luz y Fuerza del Centro, camaradas. Eso lo estamos batiendo ahorita. De lunes presentarán ellos mismos la fracción del PRI, un proceso que metimos antes de que la corte fallara, sabíamos que venía por ahí, con todo este juego y enredo que traen de intereses económicos, presentamos un procedimiento administrativo a cinco secretarios de Estado, a través de la Ley Federal de la Administración Pública Federal, de Procedimientos Administrativos, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, donde esa ley fue publicada el 4 de agosto del 94, deriva una comisión, la Comisión de Mejora Regulatoria. Dice que todo acto de la Administración Pública Federal tiene que pasar por esa comisión antes de poner la consideración del Ejecutivo, cualquier decreto, cualquier acto. Y esa comisión quien la preside es el Secretario de Economía y él tiene que ver desde el punto de vista del interés público cuál es el beneficio a la sociedad y tiene que ver desde el punto de vista de la economía nacional que no haya afectación para la economía del país y terceros. Y entonces se manda un anteproyecto a esa comisión, esa comisión lo tiene que publicar para que resuelvan todos esos aspectos antes de ponerse la consideración del Ejecutivo. Dice, después de que ya se resolvió ahí, tiene que salir un dictamen de esa comisión para ahora sí ponérselo a consideración del Ejecutivo y él tome la decisión. Dice que se declara ineficaz cualquier decreto sin que haya pasado por este procedimiento que establece la ley. Y el de Gobernación no puede ni firmar ni publicar un decreto de esta naturaleza, por lo tanto se dice que el decreto no existe, no es válido. Y eso lo va a subir el PRI el próximo lunes para que se abra el procedimiento de la violencia de texto. Hace unas horas presentamos, porque eso emplazamos nosotros de Cordaral, los representantes se emplazó a cinco secretarios de Estado y eso sigue vivo. Y tenemos ahí el abogado que está llevando el procedimiento, es un abogado que estuvo en la Administración Pública Federal, que además fue también apoderado legal del sindicato petrolero y está trabajando con nosotros, no le hemos pagado, pero bueno, esa es otra historia. Ahora que cobren su labor, es un préstamo, ya al final se los reponemos, ya que regresamos a trabajar, les reponemos los préstamos. Por lo menos para que no se nos bajen los abogados, porque a estas alturas que se vayan, se los dejan ahí. Y entonces, eso lo presenta. Hace también, por la mañana estuve en la Unión Nacional de Trabajadores, con Agustín Rodríguez, con Francisco Hernández Juárez, les expliqué, porque también eso de la denominada toma de nota, pues hoy está utilizando la Corte para meterse en la interpretación de tus estatutos y romper la autonomía de los sindicatos. Entonces presenté todo el trabajo para que juntos impulsemos las distintas organizaciones sindicales, pues la discusión sobre este tema y organizarnos los sindicatos para decir, pues en el marco del centenario hay que defender el 123 constitucional. Hay que defender el trabajo y la autonomía de los sindicatos y empezar a trabajar en esta parte. Están de acuerdo, nos vamos a apuntar ahí para lanzar este programa a nivel nacional y también que estén pendientes de que se cumplan los acuerdos con el ESME, camaradas. Y van a, por lo menos Agustín Rodríguez, va a convocar en el Estúnam, a nivel nacional, un kilo de ayuda a los compañeros del ESME para mantenernos todo este tiempo, lo que resolvemos en definitiva el conflicto. Y eso va a ser en la UNAM y también ellos aprovechando toda la sentencia de la Corte, porque al parecer hay un ministro que todavía da clases en la UNAM. Y entonces hay que abrir el debate. Hay que abrir el debate. Porque se imaginan los que están estudiando Derecho administrativo, laboral o constitucional, hoy qué les van a decir a los alumnos cuando los que están para impartir justicia, para garantizarte tus derechos, los que están para velar que se cumpla la Constitución, los que están para el equilibrio de los dos poderes, hoy están subordinados a los intereses económicos. Y eso se tiene que abrir el debate en todas las universidades, compañeras y compañeros, en los propios foros y restablecer en el marco del centenario, entonces hay que restablecer el Estado de Derecho. Vean lo que pasa en el penal este en Durán. Increíble. Es increíble que estemos en esa condición en el país que les permita sacar a los reos con armas para que salgan a matar. Van más muertos que la guerra de Irak compañeras y compañeros. Y eso no puede ser. Somos un país democrático. Somos un país noble como trabajadores nobles, pero ya abusaron del poder. Y eso no puede ser, camaradas. Hoy necesitamos la unidad del ESME y dar ese mensaje para la unidad con los demás sindicatos, para la unidad con el pueblo de México, para poder establecer el Estado de Derecho que mucha falta nos hace a todos en el país para buscar mejores horizontes en lo futuro. Yo por eso celebro que esté esta asamblea que permita mantener la comunicación con todos. A los compañeros en base ya también establecimos un día para dar información. Están las asambleas, están las pintas. Vamos a continuar con el volanteo. Un volanteo a los trabajadores del SUTER para decirle, oye, pues el golpe a nosotros no era nada más para nosotros, es para todos los sindicatos. Y si no ellos respetan el Estado de Derecho, que es nuestra zona y nuestra materia de trabajo, pues lo vamos a tener que hacer también nosotros, sin golpearlos. Los trabajadores sí entienden, ellos son los menos responsables de este asunto. Quien no entiende es ese capitalismo que quiere hacernos pedazos todavía más la economía de los millones de mexicanos. Hoy se debate en Arizona, mañana entra la ley SB 1070. Hoy o mañana. mañana. Y luego los que están en la Secretaría de Relaciones Exteriores dicen, no puede ser lo que están haciendo con los trabajadores mexicanos. Si aquí están haciendo lo mismo con los trabajadores mexicanos. Despojándote con el ejército de la PPP de tu empleo y trayendo guatemaltecos salvadoreños a hacer la chamba. Entonces hoy está ese tema. Dicen, bienvenidos, dice acá en México hay mucho trabajo. ¿Dónde? Y hoy con las pensiones dice, a los que menos tienen de por sí estaban cobrando impuestos sobre la renta de los de siete o nueve salarios mínimos para arriba de la cuota de jubilación. considerando la pensión como si fuera producto de trabajo. Si ya pagaste toda la vida que trabajaste y ahora otra vez y ahora para abajo y no discuten la jubilación de Vicente Fox por ejemplo. Seis años y se jubiló con 250 millones de pesos al año por trabajar seis años. O Luis de Pablo aquí en Luz y Fuerza con tres años y medio tiene una pensión de más de una jubilación de más de 20 mil pesos mensuales. No, son ciento y tantos mil pesos mensuales. Dices, y acá 30 años y también te quieren hacer la tabla sobre la jubilación. Muy bien compañeros, vamos a echarle para adelante que viva el grupo de jubilados compañeros de Ciudad de Lima que viva el sindicato mexicano de la exquisita que viva la lucha de los trabajadores del país. Gracias. ¡Aquí se ve la fuerza de despedir! ¡Aquí se ve la fuerza de despedir! ¡Aquí se ve la fuerza de despedir! ¡Aquí se ve! A ver compañeros, por lo manifestado, por el no...